De nuevo en peligro las exportaciones de cereales de Ucrania. Se acerca el fin del plazo de cuatro meses del acuerdo alcanzado en julio y Rusia exige ahora su parte. Moscú condiciona la extensión del Pacto de Estambul a que Occidente facilite las propias exportaciones agrícolas de Rusia. Así se lo comunicaron en la capital rusa al enviado de la ONU, Martin Griffiths. Naciones Unidas está llevando a cabo conversaciones a varios niveles. En la ronda de negociaciones de Moscú con representantes del Kremlin, ambas partes han dicho estar abiertas a discusiones. Pero Rusia insiste en que se libere la exportación de los materiales necesarios para fabricar fertilizantes. El acuerdo negociado por Naciones Unidas y Turquía permitió reanudar las exportaciones de grano de Ucrania desde sus puertos del Mar Negro bloqueados por Rusia. Sin embargo, aunque el pacto contemplaba los envíos de fertilizantes desde Rusia, Moscú se quejó de que estos seguían obstruidos. Naciones Unidas afirma que los avances en la renovación del acuerdo son vitales para mitigar la amenaza de una crisis alimentaria mundial agravada por la guerra y el empeoramiento de las condiciones de vida en los países más pobres.